Mía, mía, la belleza es mía, 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 la belleza es mía, 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 superaré la fuerza de un super saiyajin, jeje Mami, siente el ki, siente el ki, arriba del beat y yo arriba de ti Mami, siente el ki, y yo arriba de ti Tú eres loco, paí, te dije que yo venía por ahí, con un estilo loco, yo en la puta voy mi maí A todo lo que me envidian yo le voy a meter su maí, me quiere estar a mí, tú no estás a mi side Tú no me llegas a mí, así que quítate en media y donde quiera que yo llego, la mujer a mí me cae Y la baba se le caen, tú no estás de tiempo Así que tú un bye bye, tú no estás de tiempo Así que tú un bye bye, tú no estás de tiempo Así que tú un bye bye, tú no estás de tiempo Así que tú un bye bye, tú no estás de tiempo Andamos con mujeres malas, pintas toa y vaina cara Y tú andas pico y bala y tu pistola no dispara Andamos con mujeres malas, pintas toa y vaina cara Y tú andas pico y bala y tu pistola no dispara Tu pistola no dispara Tu pistola no dispara Tu pistola, tu pistola Tu pistola no dispara Mami siente el ki, ki, ki Arriba de ti, ti, ti Mami siente el ki, ki, ki Y yo arriba de ti, ti, ti Mami siente el ki, ki, ki Arriba de ti, ti, ti Mami siente el ki, ki, ki Y yo arriba de ti, 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 ti ¿Qué es lo que es mami? Llevo este tiempo, haciéndote tiempo Tu novio está apagado y yo ando a mil quinientos Todavía no te mangao y en mi cama Yo te siento, te siento, te siento, te siento Encima de ti, todo el tiempo en la cama Te siembro, te siembro, te siembro, te siembro Encima de ti, todo el tiempo en la cama Te siembro, te siembro, te siembro, te siembro Encima de ti, todo el tiempo en la cama Te siembro, te siembro, te siembro, te siembro Encima de ti, encima de ti, encima de ti Andamos con mujeres malas Pintas toas y vainas cara Y tu andas pico y bala Y tu pistola no dispara Andamos con mujeres malas Pintas toas y vainas cara Y tú andas pico y pala Y tu pistola no dispara Tu pistola no dispara Tu pistola, tu pistola, tu pistola no dispara Mami siente el ki, siente el ki, arriba del di, y yo arriba de ti. Mami siente el ki, siente el ki, arriba del di, y yo arriba de ti. Mami siente el ki, arriba del di, y yo arriba de ti. Mami siente el ki, arriba del di, y yo arriba de ti. Si, si, ok, ja, siente el ki mami chula, en si voy, tu doggie, no voy a dar mucha pa' llora porque esa gente tiene el ki muy bajito, los lunatico, Dj Carlos. Arriba del beat y yo arriba de ti, el looney boy y el bici son musicales, tu sabe que es lo que es. Mami el beat, 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 beat. Kik, 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 kik.